Dime qué va a ser, qué va a ser, dímelo ya babe, ya babe Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer, amanece, no ofrende, no vamos a beber, baby Me voy a llevar por lo que te diga la música, mírame como que tú estás lucida Te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiada salida Déjame que me caiga la noche, voy a pasar a buscarte en el coche Me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche, voy a pasar a buscarte en el coche Me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, bebé Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer, amanece, no ofrende, no vamos a beber Quieres gozarla sin pararla, me gustan curvilíneas, tengo un body art Ari, sé tú mi estudiante, yo te enseño mi cuerpo, profesor Vanessa Yo te enseñaré a convertirlos en tus perras Curvas, labios, piel dorada, ves Tengo mil problemas, pero un hombre no lo es Se que intentarán y varios fallarán Tú dame lo que pida o entre tú no podrás Sexy girl, dime qué va a ser Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer Amanecemos, prende y no vamos a beber Baila, ¿qué más tú quieres? Voy moviendo mi cuerpo, amor Baila, pégate a mí, yo voy Yeah, hasta que el sol salga yo aquí estaré No la hay, no la hay Ganas tengo y solo es tu y yo I'll fly, I'll fly, yeah Sexy girl, no juego esta vez Te enamoro con un roce de mi piel I'm far, boy won't you behave Mi amor te llevará al próximo nivel Oh, 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 oh Eh, 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 oh